Así, con luz, color y sonido, se presenta el equipo de Joan Peñarroya. ¡Qué pasada, Beirán! Madre mía, acaban de encender ahora mismo todas las pulseras de los 16.000 espectadores que llenan este campo. Y está siendo esto muy, muy espectacular. Mira, 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 mira. Qué suerte tenemos de poder vivir esto, eh. Es una auténtica maravilla esta puesta en escena para una fiesta del baloncesto con mayúsculas. En este Basconia-Surne-Pilbao-Basquet, todo el papel vendido para este opening game. Hace 126 días que no jugaba ante su público, partido oficial Basconia, y se nota, se palpa que había ganas, Beirán. Había muchas ganas, muchas ganas. Lo decía Peñarroya, ¿no? Que había que vivir este espectáculo, que no le importaba todo lo que rodea el partido, que es parte de... Que se despiste. Que es importante este opening game. ¿Como jugador esto te puede despistar, Javier? ¿De verdad? Bueno, sí, porque te saca un poco de tus rutinas. Al ser el primer partido quizás no, porque todavía no tienes esas costumbres, ¿no? Pero sí que a veces cuando hay cosas fuera de lo habitual, pues te descentra un poco. Sobre todo los jugadores que son más centrados y que tienen más sus tiempos y sus rutinas más cogidas. ¿Tú tienes manías? ¿Eres maniático de mucha liturgia o poca laraca? Poca, poca. Es verdad que cuando vas repitiendo muchas cosas se acaban convirtiendo en manías cosas que no lo eran, ¿no? Pero normalmente no. Van a ir saliendo al parque del Fernando Buesa Arena los doce convocados para el día de hoy por parte de Joan Peñarroya en este Vasconia 2023-2024. Y aspira a dar una vuelta más de tuerca a la llave por sí. Ilusionante campaña que el conjunto vasconista firmaba el año pasado. Ilusionante campaña que el conjunto vasconista firmaba el año pasado.